Gracias Ibania Eliseo por conversar con nosotros. Ibania, el régimen ha despenestrado a 18 alcaldes y 3 vicealcaldes del FSLN desde enero de 2023, casi uno por mes, bajo total hermetismo y sin ofrecer razones públicas de las destituciones. ¿Cuáles son las razones que hay detrás de esa purga? No podríamos hablar de una razón precisa, pero los rumores que corren en el territorio, inclusive entre los mismos empleados de las alcaldías, se habla de un tema de corrupción de estos alcaldes. Hay que retomar que estos alcaldes vienen de ser designados por el partido, es decir, de ser nombrados por el partido. El primer alcalde no tenía ni un mes de haber tomado el poder en la Dalia cuando fue retirado. Aquí se habló, por ejemplo, en este inicio de este nuevo periodo, se habló, por ejemplo, de un tema de que él había sacado a sus familiares al exilio. Igual pasó en el caso de la vicealcaldesa de Ginoteca, pero definitivamente también la población ha dicho de que hay muchas quejas sobre temas de corrupción, sobre proyectos inconclusos, sobre abuso de poder, por ejemplo, en la toma de tierra y las concesiones en el norte a algunas mineras y madereras que han sido, digamos, ejecutadas directamente por los alcaldes y alcaldesas de la región y de la zona. Desde Urnas nosotros hemos hecho dos investigaciones sobre temas de corrupción y no podríamos hablar que hay una, digamos, una persecución o una búsqueda de atacar la corrupción, sino más bien podríamos hablar de una pasada de cuenta o un tema de lealtades políticas, lo que está moviendo estas instituciones. Urnas Abiertas informó que las alcaldías de Granada, Nandaime, San Carlos, Cárdenas, Moyogalpa y Buenos Aires están siendo auditadas e intervenidas en este momento por la Procuraduría General de la República. ¿Qué están investigando? Mira, generalmente este trabajo lo hacía INIFON en compañía de la Contraloría. Esta entidad desapareció, el INIFON, y fue creada la Procuraduría de las Municipalidades el año pasado. Así también vemos la ausencia de la Contraloría en estas revisiones. Ha sido la Procuraduría quien ha dado, digamos, seguimiento a la ejecución de proyectos. En el caso de Granada, Granada no le había tocado su revisión este año. Recordemos que el alcalde de Granada ya había sido desfenestrado por temas vinculados a corrupción también. Llama la atención en el caso de Nandaime, que después de haber sido separado algunos días del cargo, vemos al alcalde Roger Acevedo otra vez al frente de los proyectos. Y aquí lo que ha pasado, digamos, es que esta barrida ha dejado desaparecida a la secretaria política y a otros trabajadores de las alcaldías, como son administradores, ejecutores de proyectos, jefes de compras y demás. Y también ha dejado, pues, la ausencia de la alcaldesa de Granada. Diríamos nosotros que están en tiempo porque a estas alcaldías les tocaba revisión, pero que tras cada revisión queda uno o dos personas, digamos, desfenestradas. Pero no hay una explicación pública que podamos constatar que por eso han sido retirados estos alcaldes. Pareciera que hay una dinámica permisiva de la corrupción para sostener el poder en los territorios, para ejecutar represión en los territorios, pero que de repente, pues, se les pasa la mano, abusan y esto, pues, está siendo reportado por los mismos militantes a la Secretaría Nacional, que está dirigida en este caso en el tema municipal por Fidel Moreno. Es la gente de Fidel Moreno con la Procuraduría quienes llegan y desfenestran a estas autoridades locales. Eliseo, la dictadura ha promovido e institucionalizado la corrupción y el nepotismo en el Estado desde el más alto nivel. ¿Qué hay, entonces, detrás de esas investigaciones? ¿Qué buscan funcionar? Básicamente lo que nosotros encontramos ahí es una especie de relevo de corruptos. Cuando ya un corrupto acumuló dinero, comienza a dejar de ser confiable para un sistema como el sistema que implanta Ortega y Murillo, porque ya tiene preocupaciones de cómo ese dinero no le sea alcanzado, ya sea por un cambio que puede venir o por la justicia en caso de que caigan de gracia. Entonces, sus lealtades empiezan a trasladarse de Ortega y Murillo a su capital acumulado. Entonces, lo que Ortega está haciendo básicamente es reponiendo a estos corruptos, con corruptos nuevos, que tienen hambre de construir nuevo capital y que para construir este nuevo capital necesitan una lealtad perruna con Ortega y Murillo. Es decir, el acumular dinero los convierte en inconfiables, porque les da independencia en primer lugar. Cuando tienen recursos, tienen independencia. Les genera la preocupación de cómo sostener ese capital y eso puede incluso llevarlos a negociar información con gobiernos extranjeros, según la mentalidad de Ortega y Murillo. Y lo tercero es que definitivamente, de alguna forma, ellos expresan, con esta independencia que tienen, alguna inconformidad y en ese momento el régimen los convierte en blanco de lo que sería la represión interna que están teniendo. Entonces, esta mezcla de cosas es la que lleva a eso. La represión no se sostiene con un presupuesto central para la represión, pero además de eso hay feudos que se alimentan de la impunidad y la corrupción. Y esto está desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto y tiene controles y cuello de botella en cada uno de los niveles. Por ejemplo, el CPC del barrio o el CLS, como se llama ahora, tiene derecho a unos niveles de corrupción que tienen que ver con su propio barrio. Este a su vez es protegido por el del distrito y el del distrito es protegido por el municipio. Y entonces, de esta manera, la cadena de corrupción viene sosteniendo la cadena de represión también, porque el CPC o el CLS lo que hace es vigilar al ciudadano y va haciendo reporte. Lo mismo funciona para la policía. La policía también tiene el de base, que lo mandan a la multa para que pueda defenderse, le entrega a su superior y así se van sosteniendo en la medida de lo posible. Entonces, todo esto funciona básicamente con este modelo de corrupción e impunidad. Pero cuando alguien consigue acumular una cantidad de capital, como te decía al comienzo, se puede volver inconfiable. Ustedes mencionaban que algunos habrían fallado en pruebas de lealtad y obediencia al Frente Sandinista. Hay otros que no han sido alcanzados por las razones que sean. ¿Hay acaso alguna resistencia de parte de algunos alcaldes en acatar directrices y lineamientos bajados directamente del Carmen? Cuando acumulan capital, ganan un poco de independencia y entonces tienen algún atisbo de dignidad. Y esos atisbos de dignidad, que de pronto reclaman porque le dijeron de que saltara y ellos no preguntaron qué tan alto, entonces eso los consiguen poner en la mira de los Ortega y Murillo. Hay que recordar que estos regímenes funcionan con lealtad perruna, no funcionan de otra forma. La militancia de ellos les tiene que ser fiel, tiene que doblar su cabeza, tiene que funcionar sin reclamar, no puede discutir ninguna orden y tiene que agarrar su dignidad, la dignidad de ser humano y entregársela en las manos a ellos, a los Ortega y Murillo. No tienen derecho a tener ningún tipo de criterio. La dignidad de ellos no existe. Ivania, ¿y qué está ocurriendo? ¿Qué ocurre con los alcaldes y funcionarios municipales desfenestrados? ¿Son enjuiciados, son encarcelados o pasan a ocupar otros puestos? Nosotros le hemos dado seguimiento a la dinámica de las desfenestraciones y llevan un patrón. Aparece la policía, la procuraduría, la Policía Nacional de Managua. Managua, estos, digamos, alcaldes son sometidos a una prisión preventiva dentro de sus hogares y en algunos casos han sido trasladados a Managua por algunos días. Ninguno de ellos ha enfrentado la justicia, ni tiene ningún cargo penal ni civil por el que se les esté investigando, pero pasan alrededor de un mes vigilados por la Policía Nacional. La dinámica ha sido de que primero empiezan a entregar, ¿verdad?, bajo esta presión que es la de funcionarios de Managua y de la policía. Han sido obligados a, inclusive, a entregar bienes que ya eran de su propiedad o de su familia, sobre todo terrenos, tierra, vehículos y demás. Y luego son acompañados por la policía a su casa, donde al menos los acompañan un mes y no pueden salir de su casa. Y si salen, son acompañados por la policía. Luego, lo que hemos visto es que ya son dejados en libertad y hacen su vida normal. Una cosa extraña también que hemos ido documentando es que debería de inmediatamente asumir el vicealcalde o la vicealcaldesa. En este caso no ha sido así. Se llama al Consejo una semana después de la revisión y el Consejo elige, por decir así, a quien nombra el secretario político acompañado de la Procuraduría generalmente. Ha tenido mucha participación en los relevos la Secretaría Política. Otra cosa relevante que hemos notado es que las cabeceras departamentales no han sido relevadas. Es decir, este tridente nefasto de corrupción, de violencia, de crímenes de lesa humanidad ejercido por Francisco Valenzuela, Sadra Celedón o Leónida Centeno sigue intacto y siguen siendo caciques no solo de sus municipios, sino de todo el departamento. Si nos vamos a ver, la Costa Norte este año ha sufrido un cambio total en todas sus alcaldías, excepto la de Dilwitt. Todos los alcaldes de la Costa Norte han sido cambiados. Bonanza, Rosita, Ciuna, Prinza, Polca, todo, ¿verdad? Que tenían de cierta manera alguna relación o venían de alguna relación con Yátama. Han sido cambiados todos, excepto el de Bilbo. Y esto pasa, digamos, se sostienen las cabeceras departamentales. Por eso nosotros aseguramos que es un tema de fidelidad, de gente que tenía muchísimo más tiempo en el frente. Y otra dinámica importante también es que las denuncias vienen del propio territorio. Es decir, por ejemplo, nosotros en Ginoteca supimos que fue Leónida quien mandó a quitar a su vicealcaldesa, ¿verdad? Entonces, sí puede haber temas de corrupción como lo ha habido, pero si de eso se tratara, entonces no quedará ningún alcalde, ningún vicealcalde en todo el país, porque no hay un lugar, por muy pequeño que sea la alcaldía, donde no hay denuncias de corrupción y falta de ejecución de proyectos. Entonces, hablamos aquí más de un tema político de fidelidad y de ir renovando, digamos, el anillo de poder a través de quienes son más fieles. ¿Y cómo se están informando y justificando esos cambios ante la municipalidad y la población? Al final la ley no importa. Como dice Ivania, a un alcalde lo debería reponer un vicealcalde. Y esto no está sucediendo. Aunque si lo ves con una interpretación que se hace de la obligación de tener equidad de género, ahora no son intercambiables, alcalde y vicealcalde, sino que necesariamente un hombre tiene que ser repuesto por un hombre y una mujer por una mujer. Entonces, ahí ellos aprovechan para esta confusión. Pero normalmente el tema legal no es un tema que sea importante para el rey. Eliseo, cuando uno ve los nombres de los funcionarios desfenestrados, te das cuenta que han sido históricamente leales al Frente Sandinista. Incluso algunos han repetido varios periodos como alcalde. ¿Esta barrida de alcaldes tiene también relación con otras purgas de altos funcionarios del régimen? En algunos casos sí, que es la conexión de la cadena que hay hasta la parte superior. Pero en la mayoría de los casos tiene que ver con el tema departamental. Estos modelos son modelos que van teniendo compuertas. Y las compuertas van controlando al que está más abajo. Las razones no son corrupción. Las razones son de temas de lealtades. Y así es como ellos lo manejan. Ahora, el venir limpiando de leales al Frente Sandinista también tiene que ver con el tema de la sucesión dinástica. Que el problema que tiene Rosario es que ella requiere de una lealtad a ella y a su marido. No separemos de esto, Daniel. Es un error creer que son diferentes, son dos partes de la misma moneda. Pero sí se separa al partido. Porque el que cree en la institucionalidad del Frente Sandinista no le sirve a Rosario. Porque la sucesión dinástica no es parte de la institucionalidad de ningún partido. Ni siquiera del partido sandinista, que para mí es de lo peor que le ha pasado a Nicaragua. Pero ni siquiera ese partido, con todo y los temas que podés acusarlo, tiene adentro de su propio esquema la sucesión dinástica. Entonces, no le sirve a Rosario para el tema de la sucesión dinástica nadie que esté institucionalizado en el partido sandinista. ¿Qué impacto tiene eso en los territorios? Hablaban de que ningún alcalde sandinista de las 153 alcaldías está exento de corrupción, por ejemplo. ¿Qué impacto tiene la corrupción y qué impacto tiene también la imposición de este control absoluto del Frente Sandinista que designa alcaldes a la hora que quiere? Se habla de un tema de normalidad en el país, pero se debe también de hablar de la normalización de algunas actividades sobre temas de corrupción y sobre temas de cómo se ejecutan las actividades o proyectos en el territorio. La dinámica que se ve ahora es una población que no puede opinar, ¿verdad? Y digo no puede opinar en todo el sentido de la palabra porque te puede llevar a la cárcel, porque te pueden negar un servicio público, porque podés ir investigado, perseguido, amenazado, porque tu negocio puede dejar de funcionar. Entonces, esta dinámica nueva en el territorio, inclusive la autogestión que se hacía, como un ejemplo básico, por ejemplo, en Buaco, los ganaderos y productores reparaban su calle y recogían dinero entre ellos, reparaban la calle. Esto hoy no se puede hacer. Ellos siguen recolectando dinero, pero se lo tienen que pasar a la alcaldía para que sean ellos quienes ejecuten y quienes puedan tomar la foto y decir que se está haciendo algo. Aunque sea una autogestión de la población, lo único que queda en el municipio, porque el municipio jamás va a dejar de ser territorio, es esta fuga de información de lo que está mal, ¿verdad? Que la gente también lo ve como un tema de resistencia. Ahí es importante seguir, digamos, fomentando este tema de la denuncia a través de los mecanismos que existen. Nosotros acabamos de hacer un informe y una investigación. La gente lo está normalizando. O sea, ¿para qué vas a meterte al problema de que si te lo dan o no te lo dan cuando ya sabes que hay que coimear para obtener un permiso? Mejor lo haces, pero también lo denuncio, también digo quién está ahí. Y cuando ha pasado este tema de que desfenestran algún alcalde, inmediatamente empezamos a recibir las posibles causas de lo que explotó o la gota que derramó el vaso en el tema de corrupción. Mira, obviamente es una distorsión a la vida diaria del país. Afecta la economía, afecta la psicología y afecta principalmente el tejido social, que es algo que todos los grupos pro-democráticos han venido sosteniendo desde hace rato. Más abiertas también lo sostienen. Lo sostienen otros grupos, los grupos de mujeres también y los grupos políticos. La ruptura del tejido social en Nicaragua tiene un costo que no vamos a poder saldar con poco esfuerzo. Vamos a requerir de muchísimo esfuerzo una vez que empiece la transición democrática.